¿A qué edad del niño debe recibir esa primera dosis de la vacuna de la difteria que viene mezclada también con el tétano y otras condiciones? Claro, muy buena pregunta. Mira, te comento en términos generales, Panamá tiene su propio esquema ampliado, dentro del programa ampliado de inmunización está muy muy claro cuáles son las edades a las cuales hay que aplicar. Cada una de estas vacunas de la dosis primaria, de las dosis de refuerzo y el esquema de refuerzo. Si nos vamos a términos generales, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica es LIPE, hace un recopilado de estos esquemas y se establece lo siguiente. Se debe colocar una serie primaria que incluye vacunas a los 2, 4, 6 meses, luego empezamos la estrategia de refuerzo, que es más o menos entre los 13 meses, entre los 4 y los 5 años, y luego un refuerzo a los 12 años, que es la famosa vacuna de TDAP. Ok. Y a lo largo de la vida, incluidos los adultos, cada 10 años se debe colocar un refuerzo contra TD, que es tétano, T, de tétano, y de difteria, o de TDAP, que es tétano, difteria, y pertusis. Pertusis es toferina, ok, de ahí viene la P. Ok, ok. Entonces, hay que empezar desde chiquitos, pero no nos podemos olvidar a lo largo de la vida que nosotros también debemos aplicarnos nuestros refuerzos. Eso es muy importante. Ahora, hablemos de, en este caso, la severidad de la condición, porque vemos que usted nos mencionaba de que en niños menores de 5 años puede causar hasta la muerte. O sea, en este caso, nosotros, y para entrar en el contexto, ¿no? Nosotros, en este momento, nos estamos enfrentando a un COVID-19 que nos ha llevado a una pandemia mundial. Pero, en teoría, en la práctica se han visto casos, pero, en teoría, el COVID-19 no afecta a los niños chiquitos de tal manera como afecta a los adultos mayores. Pero, en este caso, vemos este tipo de condiciones que, entonces, sí afectan fuertemente a los niños pequeños, y, entonces, es donde hemos descuidado, tal vez, esa protección a raíz de la pandemia. O sea, que estamos protegiendo una cosa, pero descuidando la otra. Sí, mira, y es un, has dicho varias cosas que yo pienso que es importante destacar en este momento. Nosotros, y es algo que se ha venido conversando en sesiones de la OMS, ellos mandan usualmente, hacen todos los días sesiones informativas a las que uno se puede unir, y sacan estos reportes. Y una reflexión que hacían es que nosotros hemos ido cambiando, o sea, estamos ante una crisis inminente en la cual estamos cambiando una situación de emergencia de salud pública como COVID-19 por otra potencial, u otras, que son debido a esa caída en las coberturas de vacunación, ¿ok? O en esa potencial caída en la cantidad de niños y personas que son vacunadas, o que reciben sus vacunas de manera oportuna. ¿A qué quiero decir? Las razones por las cuales en estos momentos eso ha sucedido son multifactoriales. Nosotros estuvimos confinados en muchos de nuestros países por largo tiempo. Las personas que salían no necesariamente eran los niños, si lo recuerdan, salían más que todos los adultos. Y de ahí que se haya creado también ese, yo digo que ese mito de que, bueno, los niños se enferman por COVID, de repente no les va tan mal. No, el niño en este momento está mucho más en riesgo, porque en la medida que nosotros estamos teniendo más apertura, que cada vez más familiares están saliendo, y súmale si bajamos la guardia, ¿ok? Si regresamos a casa y ese niño no tiene su esquema de inmunización completo, yo no solamente le puedo contagiar con COVID, yo también puedo traer a casa otras enfermedades, influenza que dentro de poco empezamos. Temporada de influenza en Panamá, sarampión, disfriados, ¿me explico? O sea, el riesgo está allá afuera, y en la medida que nosotros estamos abriendo las puertas para que nuestros niños salgan, empiecen a retornar a las guarderías, a las escuelitas, ¿qué debemos hacer? Ponernos al día. O sea, ya el confinamiento severo, digamos que por ahora, esperemos que sea así. Que ya sea periódico de ayer. Correcto, sea periódico de ayer, pero nuestros chiquitos, nuestros adolescentes, o sea, incluso el adulto mayor. Y pensemos en la población que estuvo más confinada debido a la restricción, en este momento las puertas se abrieron. Entonces, si nosotros no reforzamos la vacunación en estos grupos, ¿qué puede pasar? Pueden empezar a enfermar con aquellas cosas que por alguna, por la situación que vivíamos, los teníamos un poco aislados. Claro, claro. Entonces, imagínate, ahorita nosotros, lo que no puede pasar es que bajemos la guardia. Estamos vacunando al adulto mayor contra COVID, a ciertos grupos, ¿sí? Porque son grupos priorizados, porque ahorita no hay vacuna contra COVID aprobada para niños o adolescentes, ¿ok? Y no se está aplicando, no hay una estrategia de vacunación contra COVID en esas poblaciones. Entonces, muchas personas pueden interpretar, no, ya yo estoy vacunado, yo estoy protegido, ¿ok? Está bien, pero tu círculo cero, tus familiares o tus conocidos que no pertenecen a esos grupos cubiertos por COVID, todavía son vulnerables, no solo por COVID, son vulnerables para otras enfermedades. Y de ahí viene nuevamente el tema de histeria. O sea, nosotros estamos en riesgo siempre que haya, y eso no va a terminar, el efecto migratorio. Una persona que venga, te pongo el ejemplo, República Dominicana, donde hay casos confirmados, viaja a Panamá, y ese niño viene con su familiar y tal, y ese niño no está vacunado, pero viaja acá. ¿Qué tú crees que pueda pasar? Yo puedo tener un caso importado. Explico. Estos son los escenarios que pueden dar, y de ahí la importancia de aprovechar. Por ejemplo, aquí en Panamá se han venido dando campañas de inmunización en parques, incluso a nivel de los centros de salud, donde uno se puede acercar. Yo lo hice con mi hija de 12 años, hace un par de meses, y nos fuimos a poner al día, y ella se colocó su vacuna de TDAP, que tenía pendiente precisamente por el tema del confinamiento del año pasado. Claro, es un tema bastante interesante porque, por ejemplo, lo podemos comparar con la mujer que vino, que trajo la cepa brasileña, y entonces ahora nosotros igual estamos en esa situación. O sea, sucede lo mismo con los niños. Si llega un niño aquí que estuvo de paseo por allá y de repente se contagió, y viene y lo tiene y lo puede contagiar, pues estamos en la misma situación. Correcto. Mira, y tú acabas de mencionar, ese me parece que es el mejor resumen que has podido hacer, y el mejor ejemplo. Y te pongo un poquito de datos. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud hacían una reflexión hace un poco tiempo atrás, y donde decían que la disteria y el sarampión son un claro ejemplo de aquellas enfermedades que han empezado a resurgir en países donde ya estaban controladas debido a las caídas en las coberturas de vacunación. Brasil es un país donde se han reportado casos de histeria el año pasado, donde sabemos que han habido casos de sarampión, porque hay un tema bien particular en materia de coberturas de inmunización. Bueno, sí me explico, entonces, con esto yo pienso, como profesional de la salud, como madre, como hija y tal, que la responsabilidad de tomar la acción y evitar estas enfermedades inmunoprevenibles no depende exclusivamente de los gobiernos. Depende de que cada uno de nosotros entendamos el por qué es importante la vacunación. Hablamos mucho de vacunación COVID, hablamos mucho del tema de la seguridad de las vacunas. Bueno, busquemos fuentes confiables, escuchemos espacios donde podamos, y generemos espacios para conversar sobre la importancia de la vacunación, qué enfermedades han sido eliminadas gracias a la vacunación, qué enfermedades han sido erradicadas gracias a la vacunación. Ese es un tema interesante, doctora, ¿sabe por qué? Y disculpe que la interrumpa. Tranquila. Porque estamos enfrente a una, digamos, una población bastante reacia a vacunarse a raíz del tema de la vacuna del COVID. Porque no que la hicieron muy rápido, que los efectos secundarios, que por aquí, que por acá. Y esto pudiese desencadenar que las personas digan, ¿sabes qué? Yo no me vacuno contra el COVID ni me vacuno contra nada. Entonces, sí es importante que hagamos y recapitulemos en este tema de todas esas condiciones que han podido controlarse o llevarse a su mínima expresión a nivel mundial gracias a los sistemas de vacunación. Y menciono esto porque, por ejemplo, hay muchos países como Canadá y Estados Unidos que tienen un movimiento grande en contra de las vacunas. Sí, totalmente. Y yo creo que tú acabas de tocar otro aspecto bien interesante y es, como toda la vida, yo soy creyente de que uno tiene que, con cifras, datos y hechos, documentarse esos hitos a nivel de la historia, ¿no? Muchas cosas que definitivamente han dado un giro y que nos han llevado a ir evolucionando como raza, como seres humanos. Movimientos antivacunas, te lo digo, desde un plano muy personal, yo no soy pro en entrar en debates y conflictos. Yo creo que más bien lo que hay que entender es cuáles son los gaps de información que existen, el por qué. ¿Por qué tú tienes una duda relacionada a las vacunas? Claro, hablamos de las lagunas en información que hay en la población. Las lagunas en información. Excelente término. Porque, por ejemplo, yo hoy en día, o sea, la vacuna tiene una aguja, ¿sí? Y yo vengo, la aplico a través de un pinchazo. Perfecto, perfecto. Pero el antihipertensivo, el antidepresivo, no es una aguja, pero igual me lo tomo. Igual pasaron por fases de estudios clínicos. ¿Sí me explico? Claro. Igual hay un proceso de investigación detrás e igual tienen efectos adversos, efectos secundarios contra indígenas. O sea, exactamente lo mismo. Totalmente. Creo que hay muchos mitos y debemos detenernos a reflexionar es el por qué. ¿Qué me está haciendo dudar? ¿Cuáles son las potenciales fuentes confiables que yo quisiera? ¿Qué me dice la audiencia? Y aquí te puedo mencionar impacto a la vacunación en las Américas. En la página de la OPS hay unas infografías educativas maravillosas y te mencionan polio. Desde la introducción, antes de la introducción de las vacunas contra polio, entre el año 51 y el año 55 fallecieron 234.240 personas. Después de las vacunas, en el periodo entre el 94 y el 2019, en las Américas, cero casos de polio. Y eso está tipificado como que se eliminó de las Américas. ¿Ok? Y así nos vamos con otras enfermedades, difteria. Antes de las vacunas, entre el 97 y el 2001, habían 22.238 casos. Luego de la introducción de las vacunas, entre el año 2014 y 2019, hubo una disminución importante a 1.870 casos. Y es una enfermedad que ahorita mismo, al año 2019 se habla que estaba bajo control en las Américas. Y de ahí que la OPS y la OMS, desde marzo del año pasado, que empieza COVID en nuestros países, o la pandemia, digamos, ¿no? Empiezan a hacer estos monitoreos y empiezan entonces a revisar cómo están las coberturas a nivel de la región. Porque ya nuestras coberturas en la región de las Américas, en más de 25 países, estaban por debajo del 95%, que es el mínimo a donde deberíamos llegar, ¿no? Y de ahora, las alertas, porque estamos viendo casos en países como República Dominicana, en Haití, en Venezuela. El año pasado, específicamente el tema de Venezuela. Pero este año ya reportes en República Dominicana y Haití. Y a dónde quiero ir, para darte la palabra, cuando yo vacuno contra disteria, esa vacuna se llama DPT, disteria, tétano y pertusis, que es toferina. Ok. Si yo veo que hay casos de disteria porque las coberturas están bajando, ¿qué otras dos enfermedades están dentro de ese mismo combo de esa vacuna combinada que yo debo aplicar? Tétano y toferina. Correcto. No podemos bajar la guardia porque si ya estamos viendo casos de disteria... Vamos a empezar a ver casos de tétano y toferina. Correcto. Y nosotros no queremos llegar a ese punto. Exacto. No, mire que yo creo que ha sido una entrevista completísima y yo creo que hemos llegado al punto de despertar una curiosidad en las personas por investigar sobre estos temas y no dejarse llevar únicamente por lo que uno u otro dice, que es parte del objetivo de Momentos con Luisis, es llevarles información y desarrollar ese pensamiento crítico de nuestros oyentes para que investiguen antes de tomar cualquier decisión y de opinar. Ahora, doctora, algo importante. Hacemos un llamado, ¿verdad?, a las personas a vacunarse, pero también a los centros de salud a abrir jornadas de vacunación en este sentido, porque también, ¿qué pasa?, los esfuerzos están a nivel gubernamental muy enfocados en las jornadas de vacunación COVID, específicamente en este momento que están llegando los lotes de vacuna y todo lo demás, pero también es importante dejar abierta esa posibilidad para que los padres de familia puedan llevar a sus niños a ponerse al día con su esquema de vacunación. No, buenísimo, y yo tengo que decir algo, Panamá cuenta con uno de los programas ampliados de inmunización más robustos de la región, yo lo he vivido incluso en carne propia, digo, mi hija hace más o menos dos meses fue a una jornada de vacunación que estaba en el Parque Omar, yo sé que están activando jornadas de vacunación en algunas áreas, incluso en los centros de salud, no fuimos al centro porque estaba lleno, pero la llevé, se puso su vacuna, se puso al día, revisaron la cartilla para ver si hacía falta algo más. Entonces, nosotros en estos momentos aprovechemos de que hay esa apertura en nuestro país, por parte de las autoridades del Programa Ampliado de Inmunización, para poner al día a nuestras, no solamente a nuestros niños, ojo, la vacunación es un acto que se da a lo largo de la vida. Entonces, acudamos, preguntemos a nivel del centro, ah, no, yo no voy al centro, tengo mi médico privado. Bueno, pregúntele a su pediatra, pregúntele a su médico de adulto también, si es diabético, si es hipertenso, por ejemplo, qué vacuna le hace falta, si es un adulto mayor, pregúntele al geriatra. Y ahora que próximamente empieza también la vacunación contra influenza, anualmente hay que colocarse la vacuna siguiendo las recomendaciones que en el momento, en el contexto que estamos viviendo, las autoridades definen, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, algo por acá que me están preguntando y que me parece importante, yo creo que yo tengo la respuesta, pero me gustaría que usted respondiera. Los adultos, nosotros nos vamos, nos vacunamos contra la influenza todos los años y el año siguiente perdimos la tarjeta de vacunación. No sabemos ni qué día nos vacunaron ni si nos pusieron algo más porque a veces junto con la influenza nos ponen de repente algo más o nos dicen, oye, ¿qué te hace falta? Y uno va viendo, ¿no? Pero perdimos la tarjeta de vacunación porque es que los adultos somos así, con los niños es más bonito porque uno le pone cositas a la tarjeta y todo y uno la guarda. Pero ya de los 15 años para arriba, olvídate que tú conservas tarjeta de vacunación. Se ríen por allá. No, 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 es que todos estamos en eso. Yo ni les digo los cuentos de la cripta mío con las tarjetas de vacunación, mis tarjetas de vacunación. O sea, tengo que confesar que en el trabajo, trabajo en vacunas, me hacían bullying sobre el tema. Pero nada, yo creo que el tema de influenza, primero, todos si tienen celular, foto, tómenle foto, la ponen en favoritos, lo meten en una carpetita, algo, hagan algún reto dentro de casa. El que no muestra su tarjeta, no sé, tiene que ponerle el alcancía. Paga la cena. Paga la cena, algo. Nos tiene que doler en el bolsillo para que empecemos a tener conductas un poco más responsables. Totalmente. Eso es una. Pero influenza, todos los años hay que aplicarse la vacuna. ¿Por qué? Y gracias por sacarlo, sé que el espacio era para hablar un poquito de histeria, pero aprovecho rápidamente. Claro. Los virus de la influenza, año con año, cambian, ¿ok? Las recomendaciones que da la OMS para fabricar entonces las vacunas cambian en función de los virus que estaban circulando. Por eso es importante que si usted se vacunó el año pasado contra influenza, lo haga también este año, porque es altamente probable que los virus que estaban el año pasado no sean los mismos que estén este año, ¿ok? Cepas diferente. Es que ahora todo es cepa, cepa, cepa. Gracias. Mira, aquí están todos pilados gracias al COVID. Eso me encanta. Hay que vacunarse, uno, y dos, con respecto a las otras vacunas, digo, de ahí la importancia de guardar y de guardar la tarjeta. Claro. Y le pregunto, ¿usted se vacunó? ¿Cuándo fue la última vez que se vacunó contra tétano? Chuzo, ¿no? Cuando estaba en la escuela. Sí, cuando estaba en la escuela. Hace cinco años, no sé. Desde ahora les voy a decir algo. Si ustedes van y dicen, yo creo, no sé, a lo mejor estoy seguro, se la van a poner, porque los riesgos asociados a sufrir la enfermedad son mayores que los riesgos de ponerme la vacuna. Yo vi tétano en vivo en el Rafael Hernández cuando hice el segundo año internado. Ninguno de ustedes va a querer estar paralizado vivo por un tétano. Se pasa. Querer respirar y no poder hacerlo. ¿Me explico? Increíble. Entonces, hay que vacunarse. Ahora, usted mencionó algo importante. Doctora, yo creo que yo misma le voy a tomar más tiempo del que nos tocaba. O yo no sé si coordinamos otra entrevista, pero es que hay demasiadas preguntas con el tema de vacunación. Yo escucho risas por ahí, a todo el mundo nervioso, risas nerviosas con las tarjetas. Sí, sí. Otra pregunta. Usted mencionó algo importante. Los riesgos de tener la enfermedad por no vacunarme son mayores a cualquier riesgo que yo pueda tener por estar, digámoslo, doblemente vacunado. Hablemos un poquito de ese tema de la doble vacunación también, porque hay personas que dicen, yo mejor no me la pongo porque yo no sé si yo me la puse. Entonces, ¿cómo funcionamos ahí con ese tema? Mira, te explico en términos generales. Existen limitadas contraindicaciones para administrar vacunas, ¿ok? Por ejemplo, pacientes con inmunosupresión severa no deberían recibir vacunas de virus vivos, por ejemplo. Esos pacientes no deben recibir vacunas de virus vivos porque el virus está vivo, ¿ok? Está atenuado, pero es un virus vivo. En el caso de, yo ya me puse una vacuna, voy a decir, me puse la vacuna contra influenza ahorita, pero se la pusieron a mi hijo. Estoy divorciada. Se la pusieron hoy lunes. Y el papá la otra semana decide llevarlo para que le pongan nuevamente la dosis a la vacuna. Esa no es una indicación, ¿ok? Probablemente lo que puede suceder en el niño o en esa persona es que tenga un poco más de efectos a nivel local. Puede que tenga más fiebre. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico ya estaba estimulado. Cuando tú te pones una vacuna, tu sistema inmunológico se pone a tope, como diría una amiga mía. Se pone a tope y está estimulado. Entonces, yo vengo y aplico nuevamente otra dosis. ¿Qué va a pasar? Él ya estaba arriba. Probablemente va a tener una respuesta un poco mayor. Y al tener una respuesta mayor, pueden venir esta exacerbación de los síntomas posteriores a la vacunación. Un poco más de frío, escalofríos, los demás. Entonces, siempre hay que poner especial atención a esto. Siempre hay que leer los insertos de las vacunas. Si hay una sobre aplicación de dosis, o sea, fuera del esquema recomendado, eso hay que notificarlo porque igual hay que vigilar por lo que les acabo de decir, ¿ok? Yo tengo que vigilar cómo ese cuerpo está reaccionando a esa extra dosis que yo le apliqué. En términos generales, ante la duda, y esto, el típico caso en los adultos es la vacuna contra tétano, como les mencionaba, la TD o la TDAP. Son vacunas que se ponen cada 10 años. Pero si usted tiene una situación en donde yo sospecho altamente de que usted puede haberse contaminado con tétano, y usted me dice que usted cree que se puso la vacuna hace dos años o hace un año, pero usted cree, yo lo voy a vacunar. ¿Sí me explico? Claro. Porque la mortalidad asociada, los riesgos asociados a que usted sufre la enfermedad van a ser mucho mayores que los potenciales efectos secundarios que usted pueda tener. Entonces, estas son cosas que uno tiene que siempre vigilar sobre contextualizando cada paciente, haciendo ese análisis individualizado, y de ahí también que seamos un poquito más responsables todos. Yo me incluyo. O sea, hace unos días ve, yo tengo aquí dos tarjetas. Ah, sí, claro, la tarjeta antes de y la tarjeta después de. Listo. Uno tiene que responsabilizarse de esto, y más ahora. Yo creo que COVID nos enseñó. Ahora tú hablas de cepa. Otros hablan de el sistema inmune. Otros hablan de efectos secundarios. Variantes. Variantes del virus. Variantes. Qué bueno. Yo de verdad me alegro mucho. Es que, es que, doctora, nos ha tocado leer. Créame que parte de la responsabilidad de nosotros ha sido leer, investigar, y conocer de todo esto para explicarle inclusive a nuestros oyentes. Cuando nos preguntan sobre esas cosas, uno tiene que poder explicarle. Entonces, le toca a uno estudiar. Eso y eso. Ojalá. Yo quiero que eso, mira, si hubiese resaltador ahorita, resáltenlo. Hay que estudiar. Nosotros estábamos viviendo antes de COVID otra pandemia. Yo creo que es mucho más aterradora que la pandemia por COVID. Y es la pandemia de la desinformación y el exceso de información. Si nosotros no empezamos a tener un pensamiento más crítico, a identificar las fuentes para estudiar y entender más los temas, nosotros vamos a ser presa de esa información que está ahí, no filtrada. Entonces, el valor de la vacunación, que es lo que en estos momentos, a un año de la pandemia, soñábamos con tener una vacuna contra COVID. Yo creo que anhelábamos todas las esperanzas, todas las velitas que se encendían era porque llegara la vacuna. Yo me alegro mucho, pero yo quiero que mantengan la misma cantidad de velas encendidas para acudir a vacunarse contra lo que ya existe vacuna y que muchos no se aplican. Porque no es justo que en nuestros países siga muriendo gente de enfermedades que pueden ser prevenidas con vacunas que existen desde hace más de 10, 20, 40 años. Eso no es perdonable y eso no es una responsabilidad de los gobiernos. Eso es de cada uno de nosotros que tenemos que ser responsables de nuestras acciones y de lo que decidimos creer en términos de información. Excelente, excelente. La doctora Yamile Sandoval de Sanofi. La verdad es que ha sido una entrevista. A mí me ha encantado. De hecho, ya estoy conversando por acá con mi amiga para ver cómo de repente podemos tenerla más seguido en nuestro programa y conversar sobre estos temas. Se me ocurre de repente algún segmento de salud, algo, porque en realidad lo que necesitamos es una sociedad informada. La doctora Yamile Sandoval, gerente médico de Sanofi, Pasteur Pacífico, Centroamérica y el Caribe, nos acaba de acompañar en momentos con Luis. Muchísimas gracias por darnos de su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias a todos ustedes y ya saben, a buscar tarjetas de vacunación, acudir a vacunarse.